Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Nos vamos en este momento con Consulta Consular. Patricia Polanco con nosotros. Doña Cándida Vaya Mar de Nueva York. Y le damos la bienvenida a ustedes, Patricia. Gracias, Reyes. Como cada lunes, por aquí orientando a nuestros oyentes con sus inquietudes y dudas sobre los diferentes procesos. Hoy las citas para solicitud de visado para Estados Unidos están para el 19 de junio. No sé si recuerdan que la semana pasada le dije que se pusieran las pilas, los que quieren viajar en verano. Pues ya las citas están para mediados de junio. Puede que varíe esa fecha porque todos los días cambia. Pero hoy estuvieron todo el día lunes. Entonces, incluso pensamos que esta última hora laborable que le queda al día, pues igual será para esa fecha. Tenemos que hacer hincapié, Reyes, con las personas que solicitan tanto visa de paseo como de residencia para Estados Unidos y otros países que tengan cuidado con las preguntas de seguridad. Porque hay unas preguntas muy particulares. Porque, por supuesto, cada país tiene derecho a saber a quién le da ingreso a su territorio, ya sea como visitante o como residente. Entonces, todos los formularios tienen unas preguntas donde se aborda si usted en algún momento ha sido arrestado, si ha sido detenido, si cometió algún crimen, si cumplió condena, si ha hecho uso de recursos o servicios públicos, si ha estudiado en escuelas públicas, si se ha hecho tratamiento en el territorio al país donde usted va sin haberle respondido, hay algunas preguntas más específicas que otras. Entonces, hay que tener cuidado porque hay muchos casos que son casos que califican para un determinado visado porque tuvieron una situación hace muchos años, algo que tal vez no era de envergadura. Entonces, en esa pregunta ponen que no y automáticamente se descalifican. ¿Por qué? Porque entonces si el consulado para el cual está usted solicitando simplemente tiene un reporte de que usted fue detenido o que tuvo una situación penal con la justicia de su país o del país al cual quiere visitar y no saben, no tienen más información y usted no pone todo el dato en el formulario, entonces entienden que tal vez la situación es más grave de lo que fue. Y es una información que usted no debe de pasar por alto y siempre debe esas preguntas que normalmente están al final de los formularios contestarla con mucho cuidado porque se puede malinterpretar y pueden pensar que usted está tratando de que esa información no se sepa. Hay mecanismos incluso, por ejemplo, en muchos consulados toman las huellas digitales, casi en todos, entonces de alguna u otra forma esa toma de huellas va vinculada con algunos organismos internacionales incluso como FBI, Interpol, aquí se toma huellas y se vincula en algunos casos tal vez con los registros públicos de procuraduría. Entonces si usted sabe de antemano que tuvo una situación, aún usted haya sido descargado, aún haya sido una situación porque en muchos casos hemos tenido clientes que usan su número de cédula para hacer tal o cual acción y el solicitante está totalmente ajeno, pero ya se ve envuelto obviamente en una situación con la justicia, independientemente de que no haya sido su intención, usted debe poner que sí, porque automáticamente pone que sí, pues ya usted da esa información y el consulado entiende que usted no está tratando de ocultar ese detalle. En el caso de visas de residencia, específicamente para Estados Unidos, si tuvo alguna situación con la justicia, le recomendamos que llegue a su entrevista con toda la documentación de su caso, que vaya con su sentencia, si ya el caso se concluyó, independientemente de cuál haya sido el resultado, que esa sentencia ya vaya traducida al inglés, que lleve una certificación de prisiones, una certificación de procuraduría, indicando que usted no tiene ningún proceso abierto, además del documento del papel de buena conducta que normalmente se pide a todos los mayores de 16 años. Entonces es importante que tengan eso en consideración, porque hemos estado viendo casos en las últimas semanas que por desconocimiento las personas no ponen esa información y entonces automáticamente se descalifican. Puede ser por desconocimiento, pero también puede ser, bueno, esos norteamericanos no se van a dar cuenta de esto. Yo no voy a contestar esto. Hay de todo un poco, porque realmente nosotros como cultura entendemos que siempre nos tienen que dar un chance o que de alguna manera nos la sabemos todas. No se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Y la verdad que sí, señores, siempre esos récords quedan y hay algún registro. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Consulta consular. Ay, no me cierran, no se me desespere. 809, hablamos de 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Retomamos llamadas. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás, Reyo? ¿Cómo estás, doctora? Buenas, cuéntenos. Yo quiero saber si es recomendable cuando uno va a buscar visa de paseo ir con su esposa o ir solo, no sé. Ya, eso va a depender de cuál es la situación de ustedes como pareja, a nivel económico, si ambos tienen trabajos estables, si tienen ahorros en común, si viven juntos, si están legalmente casados. O sea que cada caso es independiente. Siempre recomendamos que si el hombre es el que está interesado en solicitar y tiene su pareja formal, ya sea en unión libre o que estén casados legalmente, que vaya con su pareja, porque el cónsul de alguna manera valida o ve la solicitud con otros ojos. Lo más lógico es que si usted tiene su esposa, quiera viajar con ella, y el hombre tiene más posibilidades de que puedan otorgarle el visado. La mujer, sin embargo, puede indistintamente ir tanto sola o acompañada de su pareja y tiene más probabilidades de éxito. Consulta consular, buenas. Consulta consular, buenas. Buenas. Si bajas el volumen, la atiendo mejor. Hola, buenas. Buenas. Sí, dígame usted. Díganos. Una pregunta para la doctora. Sí. Yo tengo visa desde el 2015. Mi esposa, estamos unión libre, tenemos como siete años. Ella tiene dos niñas que yo me, cuando me casé con ellas estaban pequeñas, y yo tengo una mía que no es de ella. Sí. Entonces, ¿podemos ir los cinco a buscar visa o tengo que esperar que ella vaya sola? Gracias. Sí. Lo ideal sería que su esposa, pues, obtuviera el visado, porque los menores de edad califican a través de los padres. En este caso, usted no es el padre biológico de las hijas de su señora, pero sí viven juntos como familia. Entonces, lo ideal sería que su esposa obtenga primero el visado y luego ella vaya a sacar la visa de sus niñas. En el caso de la hija que usted tiene, que es de una relación anterior, lo ideal sería que la madre de esa niña solicite el visado y que entonces, cuando lo tenga, usted haga lo propio con las suyas. Seguimos. Hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas. Buenas tardes. Sí, haga la pregunta, por favor. Díganos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Una preguntita. Mire, yo tengo una petición local. Mi esposa es ciudadana americana, 24 años de edad. Ha vivido prácticamente todo el tiempo aquí en República Dominicana. De sus 24 años he vivido alrededor de 20 años, 21. Solamente trabajó como un año en Estados Unidos, más o menos en algunos sitios. Yo quiero que usted me oriente en la dirección del tema de la declaración de impuestos, si va a ser necesario, si eso es obligatorio para nosotros presentar en la petición. Y además de eso, doctora, ¿cuáles son las cosas que tenemos que llevar del soporte económico? O sea, los documentos que tenemos que llevar de la persona que nos va a servir de patrocinador para este caso. Le escucho, doctora. Perfecto, gracias. Mire, independientemente de que su esposa haya o no reportado impuestos, todo peticionario debe llevar una FIDAVIT como soporte y como constancia de los ingresos que ha tenido o tiene, independientemente de que haya o no reportado los impuestos, entonces debe presentar una FIDAVIT de su esposa. Si trabaja aquí o ha trabajado aquí, pues entonces puede llevar algún tipo de aval de esos ingresos que ha tenido para que de alguna u otra forma verifiquen que pues ella tiene de ingresos, aunque no sea en el territorio de Estados Unidos. Del sponsor, obligatoriamente, si ella no ha reportado, entonces tiene que llevar una FIDAVIT de una tercera persona. De ese sponsor va a llevar los últimos tres income tax, o sea, 2015, 2016 y 2017. La FIDAVIT, que es el formulario 864 debidamente completado y firmado por la persona y copia o de su pasaporte de Estados Unidos o copia de su tarjeta de residencia. Si es ciudadano americano y por alguna razón no tiene pasaporte vigente, pues puede ser la licencia de conducir. Eso lo deben llevar el día de la entrevista ya después que usted programe su cita en el consulado para que le sea aprobada la residencia. Consulta consular, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Gracias, díganos. Qué bueno, doctora. Muy buenos conocimientos que nos están brindando. Gracias. Una preguntita. Yo fui al consulado con mi esposo en el 2008. Sí. 2007-2008, si no me equivoco. Queremos volver. Tenemos una diferencia ahora mismo en nuestro estado y es que mi niña, perdón porque es mía, no es mi esposo actual, tiene 15 años, ella es ciudadana americana, está con su padre y yo tengo una niña aquí. Y quiero saber si eso influye negativo o positivamente en el visado cuando lo vaya a solicitar, cuando vaya a llenar el formulario. La escucho por la radio. Bueno, mire, si su hija vive en Estados Unidos y es ciudadana americana, debe poner esa información en el formulario. El formulario tiene una pregunta muy específica que es que si usted tiene familiares inmediatos en Estados Unidos. ¿Quiénes son esos familiares inmediatos? ¿Padre, madre, esposo, hijo o hermanos? Entonces, si su hija vive en Estados Unidos, debe poner ahí que sí poner el nombre de la niña y el estatus de la niña. Ahora, si la niña es ciudadana americana y vive aquí en República Dominicana con su papá o en otro país que no es Estados Unidos, usted no tiene que poner esa información en el formulario porque la pregunta específicamente indica o pregunta si usted tiene familiares directos que residen en Estados Unidos. Eso es uno. Para calificar por sus propios medios, ya como adulta, usted y su esposo, pues deben de llevar información que avalen y que prueben que como pareja están establecidos aquí con los lazos económicos, profesionales y de familia. Como ustedes tienen ya un cierto tiempo juntos y usted tiene otra hija aquí en República Dominicana, entendemos que no va a haber ningún inconveniente en que le puedan otorgar el visado siempre y cuando reúna los requisitos que el cónsul considere necesarios para poder aprobarle la visa. Bueno, seguimos con consulta consular. Buenas. Bájenme un poquito el volumen, por favor. Buenas. Sí, ahora sí. Buenas. Yo fui el que llamó de los cinco. Es para preguntarle, si ya mi esposa después la tiene, tenemos las tres niñas, vivimos juntos. Yo digo, ¿qué podemos hacer después que mi esposa tenga la visa? Tengo una de 11, una de 14 y una de 16. Si las tres niñas viven con ustedes y siempre ha sido así, aunque haya una, por ejemplo, que sea hija de una relación anterior de usted y las otras dos sean de una relación anterior de su esposa, pueden ir todos como familia a solicitar el visado. Ahora, es bueno que sepan explicar en la entrevista cuál es la dinámica familiar, que haya alguna evidencia de que la niña que no es suya, por ejemplo, vive en ese entorno familiar para que no se vaya a entender en la entrevista de que tal vez la niña no vive con usted y que usted está incluyéndola dentro de esa solicitud para que obtenga el visado. Esa prueba, ¿qué puede ser? Pues carta de colegio, que las tres están en el mismo colegio, algún documento que avale que han vivido en esa misma dirección todos como familia desde hace mucho tiempo. Y ya entonces, a medida que vaya transcurriendo la entrevista, pues ustedes van manejando la pregunta. Si es real, como entendemos que es así, que ustedes como familia viven pues todos juntos, pues no será difícil que el cónsul entienda cuál es la realidad de la dinámica familiar y de la integración de ustedes. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes, con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa, seguimos con Consulta Consular. Pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Consulta Consular en este momento. Buenas. Hola. Buenas. Buenas. Sí, su pregunta. Díganos. Yo tengo una pregunta para la doctora. Sí, cuénteme. Mi nieto, yo tengo una hija que está en los Estados Unidos y tiene tres hijos allá. El mayor ya hace juramento ciudadano, pero los otros dos no. Ella quiere venir al país. Su papá necesita obligatoriamente firmarle nuevamente. Sí, pero ¿a quién? A los niños menores de edad. A los niños. Sí. ¿Y cuánto tiempo tienen residiendo en Estados Unidos? Ocho años van a tener. Sí, no, mire, sí. Ya tienen ese tiempo residiendo. Aún no sean ciudadanos americanos. Se considera que no viven aquí. Y el padre no tiene que volver a firmarle ningún documento. Siempre y cuando no se pasen aquí más de seis meses. Entonces, si estos niños, por ejemplo, vienen de vacaciones ahora en el verano y se pasan uno o dos meses, no tienen que presentar ningún permiso de salida en el aeropuerto. Ahora, si vienen ahora y se quieren ir en diciembre otra vez, por ejemplo, a Estados Unidos, entonces sí hay. Tienen que presentar un permiso de salida de ambos padres si son menores de edad. Consulta consular. Consulta consular. Buenas. Hay una ambulancia. Consulta consular. Buenas. Sí, buena. Buenas tardes. Sí, hola. Díganos. Una pregunta, doctora. Sí, cuéntanos. Mi mamá hizo una petición en el 2012, 12, 30 de marzo. Y yo quiero saber más o menos qué tiempo tengo yo que para sacar el pasaporte. Sí, ¿su mamá es ciudadana americana o es residente? Es otro caso. Ella nos pidió como residente y después se hizo ciudadana. Ok. ¿Y usted es soltero o es casado? Soltero. Ya. Mire, lo ideal sería que ella pueda notificar a Migración que ya ella se naturalizó para que su petición cambie de categoría, para que usted pase a la categoría de hijo soltero mayor de edad de ciudadano norteamericano. Esto puede ahorrarle unos meses en el proceso. No es que hay mucha diferencia entre los hijos solteros de residente mayores de edad y los hijos solteros de ciudadanos americanos hijos mayores de edad. Pero sí debe notificar el cambio para que cambie la categoría y desde que le llegue la primera notificación para que paguen 120 dólares, entonces usted puede ir sacando ya su pasaporte. Es un proceso que aproximadamente tarda ocho años. Usted me dice que ya hace seis que lo pidieron. O sea, que es posible que para final de este año empiece a recibir notificaciones de pasos que debe tomar para poder continuar con el proceso. Consulta, consular. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. Doctora, una pregunta. ¿Qué tiempo se toma la petición de un hermano ciudadano a otro? Perfecto. Mire, la categoría de hermanos ciudadanos, de ciudadanos americanos, es la última categoría. En lo que son las prioridades. Y esa petición de residencia tarda de 12 a 14 años aproximadamente, independientemente de la edad de ese hermano ciudadano y del Estado civil. Siempre va a tomar ese tiempo porque es la última categoría dentro de las prioridades para las peticiones de residencia. Consulta, consular. Buenas. Hola. Buenas. Sí. ¿Cómo estás, Cándida? Doña Cándida, ¿cómo está todo? Está todo bien. Con frío todavía. Bueno, ya lo saben. Bueno, se queda entonces con nosotros, doña Cándida, si hay alguna noticia que podemos compartir con todos nuestros oyentes. Sí. Bueno, la última noticia que, aunque no tiene que ver con temas de inmigración, Reyes, lamentablemente el ataque del fin de semana a Siria, tanto Macron, el presidente de Francia, como el presidente Trump de Estados Unidos han dado declaraciones, por supuesto, pues justificando esto. Macron, sorprendentemente, porque por lo menos de este lado no se escuchan a veces muchas noticias de él como tal, pues tuvo una entrevista de prácticamente dos horas en Francia y dijo que esto había sido más un asunto estratégico, que militarmente había sido una operación perfecta y que necesitaban una acción de ese tipo para la credibilidad de ellos como potencia. Antes, pudiéramos decir que el mundo y una credibilidad internacional. Sí, las consecuencias que vienen ahora por eso, es una guerra. Es preocupante el asunto y que, pues ya las potencias abiertamente de alguna u otra manera manejen tal vez esa información de manera pública diciendo que atacan a tal o cual país por un asunto de credibilidad de ellos como potencia. ¿De qué se escucha en Nueva York con esto? Bueno, todo el mundo está muy preocupado y sobre todo ver los niños, por ejemplo, de Siria, eso es algo estralofriante. Entonces, ve como esta actitud, lo mismo que está diciendo Patricia, de que estamos midiendo el poderío, que es lo que importa, ¿ves? Entonces todo el mundo está muy preocupado. Pero se mueven muchas cosas aquí también con lo de la migración. Por ejemplo, hay casos aislados que aquí no salen y es que muchas empresas están decidiendo personas que tienen mucho tiempo trabajando y que se sabía que no son residentes, pero tienen un número de contribuyentes. O sea, que pagan impuestos al gobierno. Pero aparentemente esas empresas han recibido alguna notificación de que no pueden seguir teniendo estos empleados. Y hay muchas empresas que han sacado empleados que tenían hasta 20 años. Wow, la verdad que es terrible la situación. Así es. Bueno, vamos a esperar entonces la guerra. Y esas son noticias que no salen, ¿verdad? Sino que uno se entera por qué le pasan a personas cercanas. Vamos a esperar no guerra, vamos a esperar entonces no maltrato a los migrantes. Claro, y es una forma de presión. Doña Escándida, no hay más tiempo. Tenemos que decir gracias a ambas. Número de teléfono y direcciones. Gracias. Estamos aquí en Santo Domingo en el 809-686-1468 en el área de Bellavista y en New York, en Richmond Hill, en el 718. 441-3605. Si alguna pregunta se quedó por contestar, pueden buscar nuestra página en Facebook. Estamos como Consularis y entonces pues con mucho gusto por ahí le damos cualquier asesoría o le brindamos cualquier información que necesiten. Un abrazo, doña Cándida. Gracias. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.